Consternadas quedaron las personas que trabajan en el sector del muelle al ver que en una de las chalupas se encontraba el cadáver de un hombre. Se trataba de Miguel Ángel Ortega de 63 años. Los familiares de la víctima afirmaron que el hombre tuvo que maniobrear la mañana del sábado un cilindro de aire que estaba cargado de oxígeno y explotó. Este hecho lo conocen pues inmediatamente sucedido, él se comunicó con ellos. La víctima laboraba para Dragacol, entidad que hasta el momento no se ha manifestado sobre la muerte de Ortega, pues está a la espera del certamen que arroje la investigación realizada por el CTI.